La burraca me podría sacar un ojo si lo intento. ¿Y pa' qué? Mejor no. ¿Qué tal? Yo no le digo nada a ver si se va a enfadar. ¿Qué tal? Yo no le digo nada a ver si se va a enfadar. Hola tú. Parece que está muerta, pero es mentira, ¿eh? Ningún animal dañado en la producción de este juego. No le digo nada a ver si se va a enfadar. No le digo nada a ver si se va a enfadar. No le digo nada a ver si se va a enfadar. Ni hablar de eso Sí, hombre Tendré que abrirme primero, ¿no? Buenas noches ¡Eh! ¡Qué susto me has dado! Tú eres el de la limpieza nocturna, ¿no? Yo soy Igor, el mayordomo Puedes empezar por el salón de baile Ayer hubo una orgía sobrenatural Y está hecho una mierda Si necesitas algo, lo compras ¿Qué se supone que haces? La declaración de la renta ¿Es que no lo ves? Pues no Pues yo tampoco Porque entre que los números son muy chicos Y que no veo bien de lejos Pues ponte gafas Ni hablar Me hacen parecer feo ¿Qué es eso de la orgía sobrenatural? Bah, es un festorro Que se monta el maestro con sus colegas Cada vez que llega algún imbécil Queriendo acabar con él Primero le sacan los ojos Luego le echan zumo de limón Para que les cueza Después... Vale, vale No sigas Ya me hago una idea ¿No podrías decirme dónde está Dráscula? Es que tengo que hablar con él Que no ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? ¿Tú has visto la hora que es? Ah, pero duerme por la noche En invierno sí Bueno, pues que se dé bien la renta No tiene nada de especial No es nada fuera de lo normal Es el rey ¿Es que no te lo habías imaginado? No veo nada en especial No tiene nada de especial No es nada fuera de lo normal No es nada en especial ¡Eres lo habías imaginado! ¡Cuscríbete al livro ¡ пуere! ¡P hamna un Señor! ¡Sabres de nuevo! ¡No es nada en especial ¡P hamna un hijo de esa iglesia! ¡P hamna un hijo de un hombre ¡P hamna un hijo! ¡P haz pelado en especial ¡P hamna un ratón ¡ vote la mujer! ¡P hamna un hijo de esa iglesia gustaría Gracias por ver el video. He encontrado una estaca de pino. No veo nada en especial. Cogeré este que es más gordo. 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 ¡Suscríbete! Cogeré este que es más gordo. Cogeré este que es más gordo. Cogeré este que es más gordo. ¿Eh? ¡Ah, qué susto me ha dado, maestro! Creía que estaba durmiendo. ¡Ah, por cierto! Tomen las llaves de la sala de estar y así no me molesta mañana temprano si quiere ver los dibujos. Bueno, creo que ya puedo deshacerme de este estúpido disfraz. Si quisiera podría, pero es que me da problema. No le veo motivo aparente. ¿Y pa' qué? Mejor no. Ni hablar de eso. Sí, hombre. Si quisiera podría, pero es que me da pereza. No le veo motivo aparente. No puedo. ¿Y pa' qué? Mejor no. Ni hablar de eso. Sí, hombre. Si quisiera podría, pero es que me da pereza. No le veo motivo aparente. No le veo. No le veo. No le veoぶ, pero me da pereza. Ni hablar de eso. No le veo. No le veo tiro. No le veo. ¿Y pa' qué? Mejor no. Ni hablar de eso. ¿Y luego cómo me cierro? Tendré que abrirme primero, ¿no? . . Sí, hombre. Si quisiera, podría, pero es que me da pereza. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, esto... Sí, hombre. Gracias. Gracias. Gracias.